Bueno, entonces, en el último video de trigonometría, nosotros habíamos determinado las relaciones de la suma y la diferencia de ángulos para seno y coseno, después lo hicimos para la tangente, ¿cierto? Demostramos que la tangente era impar, bueno, y obtuvimos esta relación compacta para la relación de la tangente de una suma de dos ángulos o de la diferencia de dos ángulos. Entonces, ahora vamos a terminar hablando de las relaciones trigonométricas que se conocen como la transformación de la tangente de theta medios. Entonces, ¿esto que significa? Primero que todo, vamos a obtener las relaciones trigonométricas del ángulo doble. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, seno de dos theta es igual a seno de theta más theta. Si utilizamos la relación trigonométrica de la suma de dos ángulos, tenemos que esto es seno de theta por el coseno de theta más el seno de theta por el coseno de theta. Y esto sencillamente es dos seno de theta coseno de theta. Entonces, esa es la relación trigonométrica para el ángulo doble, para el seno del ángulo doble. Ahora vamos a ver la relación trigonométrica para el coseno del ángulo doble. El coseno de dos theta es igual al coseno de theta más theta. Es coseno de theta por coseno de theta del coseno de theta y del seno cuadrado de theta. Bueno, con esta última relación trigonométrica se puede hacer algo recordando que coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1 entonces nosotros podemos de acá despejar lo siguiente podemos decir que coseno cuadrado de teta es igual a 1 menos seno cuadrado de teta y despejamos y reemplazamos ahí por lo tanto coseno de 2 teta es igual a cos cuadrado de teta menos sen cuadrado de teta y esto es igual a 1 menos seno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta lo que obtenemos 1 menos 2 seno cuadrado de teta listo ahora ahora de la identidad trigonométrica que teníamos en la última página también podemos despejar seno cuadrado de teta como 1 menos coseno cuadrado de teta cierto por lo tanto por lo tanto podemos escribir coseno de 2 teta igual a coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta igual a coseno cuadrado de teta menos 1 menos coseno cuadrado de teta como queda esto esto queda 2 coseno cuadrado de teta menos 1 entonces así podemos hacer un resumen es un resumen importante entonces resumen resumen relaciones trigonométricas trigonométricas del ángulo doble entonces que tenemos acá tenemos que seno de 2 teta es igual a 2 seno de teta coseno de teta esto también se cumple para las identidades por ejemplo no expresar seno de teta en términos de teta medio sería seno de teta igual a 2 seno de teta medios coseno de teta medio cierto entonces es simplemente el doble de cualquier ángulo y coseno de 2 teta es igual a coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta seno cuadrado de teta esto es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de teta o igual a 2 coseno cuadrado de teta menos 1 de la última identidad de la última identidad de la identidad de la identidad del coseno es útil nosotros para algunos procedimientos que vamos a realizar en el curso despejar y acá podemos despejar el seno cuadrado y el coseno cuadrado cuando veamos cuando veamos integrales trigonométricas en algún momento del curso vamos a ver esto porque es tan útil entonces podemos decir que seno cuadrado de teta según estas relaciones es 1 medio que multiplica a 1 menos coseno de 2 teta o que coseno cuadrado de teta es igual a 1 medio que multiplica a 1 más coseno de 2 teta entonces cuando nosotros vayamos a integrar esto específicamente cuando es útil cuando nosotros vayamos a integrar por ejemplo integral del seno cuadrado de x de x integral de coseno cuadrado de x de x entonces simplemente reemplazamos el seno cuadrado por esta identidad de acá y el coseno cuadrado por esta identidad de acá y esas dos integrales las podemos hacer con facilidad cierto de hecho esas dos integrales vienen dadas por la integral de coseno cuadrado de x de x es igual a 1 medio por la integral de 1 más coseno de 2 x por de x y esto es igual a x medios más x cuartos perdón, más un cuarto del seno de 2 x más una constante de una manera análoga entonces nosotros podemos decir que la integral del seno cuadrado de x por de x básicamente es un medio por la integral de 1 menos coseno de 2 x de x y esto es igual a x medios menos un cuarto seno de 2 x más una constante entonces de esa forma podemos evaluar las integrales de coseno cuadrado y de seno cuadrado muy fácilmente cierto después vamos a ver un repaso de integrales también cuando llegue el momento pero por el momento pues podemos dejar así ahora vamos a ver una aplicación importante a ver aplicación entonces en esta aplicación simplemente vamos a ver lo siguiente vamos a ver el ángulo entre dos rectas entonces ángulo entre dos rectas cierto entonces que tenemos acá tenemos dos rectas en el plano cartesiano digamos que tenemos una recta por acá y que tenemos otra recta por acá a ver dibujémosla así realmente lo que nosotros queremos hallar es el ángulo entre esas dos rectas entonces por ejemplo bueno a ver digamos que este ángulo de acá lo vamos a llamar alfa digamos que este ángulo de acá lo vamos a llamar beta cierto entonces nosotros sabemos que las tangentes de esos ángulos equivalen a las pendientes de esas rectas es decir si esta recta fuera por ejemplo y igual a m1x más b1 entonces m1 sería igual a tangente de beta y si esta recta por ejemplo aquí fuera y igual a m2x más b entonces m2 sería igual a tangente de alfa entonces esencialmente lo que nosotros debemos de conocer de las rectas su ecuación su pendiente y con ello la tangente de esos ángulos cierto la tarea es hallar este ángulo de acá de alguna forma veamos que este ángulo es teta ¿quién es teta? entonces vamos a poner mucha atención este ángulo de acá que yo voy a dibujar voy a dar como gamma tenemos dos relaciones importantes que subyacen de ese triángulo la primera relación es que los ángulos alrededor de una recta su suma es igual a 180 grados o sea que gamma más alfa es igual a pi y la suma de los ángulos dentro de un triángulo también es 180 grados por lo tanto gamma más beta más teta es igual a pi cierto entonces pero nosotros tenemos una cosa sabemos que gamma es igual a pi menos alfa por lo tanto pi menos alfa más beta más teta es igual a pi se cancela pi con pi y que nos queda de acá esencialmente nos va a quedar que teta es igual a alfa menos beta cierto teta es igual a alfa menos beta si nosotros aplicamos la identidad de la tangente de la diferencia de dos ángulos al ángulo teta obtenemos lo siguiente entonces sabemos que tangente de teta es igual a la tangente de alfa menos beta esto es igual a la tangente de alfa menos la tangente de beta sobre uno más tangente de alfa tangente de beta cierto entonces ese es el así nosotros podemos determinar el ángulo entre las dos rectas pero como sabemos que la tangente de alfa es esencialmente m2 y la tangente de beta es m1 entonces tenemos que esto es igual a m2 menos m1 sobre uno más m1 m2 cierto entonces así ya tenemos podemos hallar el ángulo entre dos rectas conociendo las pendientes de las rectas y listo no necesitamos ninguna otra información ahora si el ángulo es 90 grados entonces si teta es igual a pi medios tangente de teta tiende a infinito cierto y si tangente de teta tiende a infinito es porque uno más m1 m2 tiende a cero por lo tanto la condición para que las rectas sean ortogonales o sea que teta sea igual a pi medios es que m1 por m2 sea igual a menos uno es decir cuando el producto de pendientes entre dos rectas es menos uno las rectas son ortogonales listo y naturalmente para que sean paraleles la tangente de teta tiene que ser cero para que cuando teta es cero entonces por lo tanto m2 es igual a m1 pues esa digamos que es mucho más fácil cierto entonces esos son los ejemplos que queríamos hacer bueno la tangente de dos teta realmente es eh trivial de hallar cierto entonces usted simplemente puede decir que la tangente de dos teta teta es igual a la tangente de teta más teta esto es tangente de teta más tangente de teta sobre uno menos tangente de teta por tangente de teta lo que nos da dos tangentes de teta sobre uno menos tangente cuadrado de teta esa es la tangente de dos teta cierto entonces eh ahora vamos a ver una cosa interesante con esto mmm vamos a ver una aplicación bueno una aplicación no vamos a aprender una técnica que yo quiero que ustedes manejen durante el curso que se llama la transformación de la tangente de teta medios listo entonces transformación de t igual a tangente de teta medios bueno entonces esto que es esencialmente como yo les había dicho vamos a partir de una de las identidades del ángulo doble vamos a decir seno de dos teta es igual a dos seno de teta coseno de teta y de acá si hacemos que teta si cambiamos teta por teta medios entonces tenemos que seno de teta es en realidad dos seno de teta medios coseno de teta medios cierto entonces ahora ya tenemos el seno de un ángulo en términos de los ángulos medios y entonces en este preciso momento lo que vamos a hacer es que vamos a mirar como podemos expresar todo esto en términos de la tangente de teta medios digamos que esa es la idea entonces para hacer esto vamos a hacer lo siguiente sabemos que seno cuadrado de teta medios más coseno cuadrado de teta medios es igual a tanto entonces nosotros sabemos que esto es igual a uno por lo tanto y acá podemos decir que seno de teta es igual a dos seno de teta medios coseno de teta medios dividido uno cierto como es dividido uno entonces podemos dividir por seno cuadrado de teta medios más coseno cuadrado de teta medios entonces eso es una forma de expresar forma de expresar el seno de teta ahí ahora para continuar vamos a proceder de la siguiente forma vamos a dividir todo por coseno cuadrado de teta medios es decir a coger dos seno de teta medios coseno de teta medios coseno de teta medios dividido coseno cuadrado de teta medios sobre seno cuadrado de teta medios sobre coseno cuadrado de teta medios más coseno cuadrado de teta medios sobre coseno cuadrado de teta medios esta parte de acá es uno este coseno se va con este cuadrado entonces queda dos senos de teta medios sobre coseno de teta medios y esto aquí ustedes pueden ver que esto es la tangente cuadrada de teta medios por lo tanto arriba queda 2 seno de teta medios sobre coseno de teta medios dividido 1 más tangente cuadrado de teta medios y esto es igual a 2 tangente de teta medios sobre 1 más tangente cuadrado de teta medios cierto eso es lo que es el seno entonces digamos que cuando nosotros observamos esa transformación que acabamos de hacer nosotros vamos a decir bueno si quedó el seno en términos de teta medios arriba y abajo porque no hacemos ese teta medios igual a t o sea teta medios al cuadrado será t cuadrado de esta forma seno cuadrado perdón seno de teta es igual a 2t sobre 1 más t al cuadrado esta es mi primer relación de transformación de teta medios entonces ahora que podemos hacer entonces ya tenemos la primera relación de transformación de teta medios ahora lo que vamos a hacer es obtener la relación de transformación de teta medios pero para el coseno y vamos a proceder de una forma muy parecida entonces y después vamos a ver que llegamos a la misma relación para la tangente de teta que si hubiéramos utilizado esta de acá si hubiéramos utilizado esta de acá entonces que tendríamos tendríamos que la tangente de teta es igual a 2 tangente de teta medios sobre 1 menos tangente cuadrado de teta medios y esto sería 2t sobre 1 menos t cuadrado cierto siendo esa misma lógica vamos a ver que podemos llegar allá de otra forma entonces a ver coseno de teta es igual a coseno cuadrado de teta medios menos seno cuadrado de teta medios esto es igual a coseno cuadrado de teta medios menos seno cuadrado de teta medios sobre coseno cuadrado de teta medios más seno cuadrado de teta medios vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita vamos a dividir por el coseno si nosotros dividimos por el coseno al cuadrado nosotros vemos que los primeros términos divididos por el coseno cuadrado dan 1 y los segundos dan seno cuadrado sobre coseno cuadrado por lo tanto esto es 1 menos seno cuadrado sobre coseno cuadrado que es tangente cuadrado de teta medios sobre 1 más tangente cuadrado de teta medios eso es lo que es el coseno cierto y si tangente de teta medios es t entonces el coseno es 1 menos t sobre 1 más t entonces así nosotros podemos escribir la transformación de t igual a tangente de teta medios de la siguiente forma para el seno y para el coseno seno de teta es 2t sobre 1 más t al cuadrado y coseno de teta es igual a 1 menos t al cuadrado sobre 1 más t al cuadrado ahora la tangente de teta es igual al seno de teta sobre el coseno de teta por lo tanto esto es igual a 2t sobre 1 más t al cuadrado dividido 1 menos t al cuadrado sobre 1 más t al cuadrado si tenemos la regla de los extremos y los medios cierto entonces esto este se cancela con este y esto me queda 2t sobre 1 menos t al cuadrado eso es lo que es la tangente de teta nosotros podemos llegar de otra forma a esa relación como como les expliqué ahorita sabiendo que la tangente de teta usando la tangente del ángulo doble es simplemente 2 tangente de teta medios sobre 1 menos tangente cuadrado de teta medios si reemplazamos tangente de teta medios por texto nos da 2t sobre 1 menos t al cuadrado esta es simplemente otra forma de llegar pero ya tenemos las 3 relaciones entonces podemos escribir relaciones trigonométricas en términos de la tangente del ángulo medio o sea t igual a tangente de teta medios cierto cuáles son las relaciones seno de teta igual a 2t sobre 1 más t al cuadrado coseno coseno de teta 1 menos t cuadrado sobre 1 más t cuadrado cierto tangente de teta 2t sobre 1 menos t al cuadrado entonces ahí usted tiene ya las 3 relaciones trigonométricas en términos de la tangente de teta medios hay una forma alternativa de llegar a esto cierto entonces es un poco menos intuitiva pero también funciona sino que de esta forma nosotros podemos hacer una construcción de la transformación de la otra forma un poquito más empírica la cosa pero digamos que es igualmente válida entonces como podemos llegar si decimos que t es igual a la tangente de teta medios eso significa que debemos de tener un ángulo donde este un triángulo perdón donde este ángulo de acá es teta medios este lado este lado opuesto ese ángulo es t y este es 1 si ese es el caso la hipotenusa de ese triángulo es la raíz de 1 más t cuadrado cierto de acá obtenemos las relaciones del ángulo medio inmediatamente seno de teta medios es quien t sobre raíz de 1 más t cuadrado coseno de teta medios es quien 1 sobre la raíz de 1 más t cuadrado por lo tanto seno de teta es igual a 2 seno de teta coseno de teta medios o sea es dos veces esta de acá por esta de acá multiplique esas dos da t sobre 1 más t cuadrado multiplica por 2 da 2 t sobre 1 más t cuadrado ahora coseno de teta es coseno cuadrado de teta medios menos seno cuadrado de teta medios eso es que esta primera al cuadrado queda 1 sobre 1 más t cuadrado y la segunda al cuadrado queda t cuadrado sobre 1 más t cuadrado fácil 1 menos t cuadrado sobre 1 más t cuadrado cierto entonces de esa forma con ese triangulito uno también las podría obtener pero como les digo es menos intuitivo y uno entiende menos el proceso entonces de la otra forma digamos que uno entiende más el proceso en ese sentido entonces ya habiendo mirado lo del triangulito que con el triangulito también se va a hacer vamos a hacer un ejemplo cierto entonces un ejemplo pequeño vamos a hacer un ejemplo en donde si no utilizamos la tangente de teta medios esa demostración digamos que se vuelve una melcocha entonces es mejor utilizar la tangente de teta medios entonces ejemplo demostrar demostrar que o más bien no coloquemos demostrar para no tergiversar la cosa coloquemos evaluar la raíz de uno menos seno de teta sobre uno más seno de teta digamos vea si usted coge y multiplica esto arriba y abajo por uno menos seno cuadrado le queda uno menos seno de teta al cuadrado de arriba y abajo le queda uno menos seno cuadrado y eso es coseno cuadrado cierto entonces digamos que usted puede comenzar a elaborar por ahí lo que pasa es que en ciertos casos esas digamos esas identidades no son tan obvias de hacer cierto entonces usted tiene que multiplicar arriba y abajo por una cosa y bueno y ahí nos vamos entonces usted tiene uno menos seno de teta sobre uno más seno de teta multiplique por uno menos seno de teta sobre uno menos seno de teta esto le da la raíz de uno menos seno de teta al cuadrado sobre esto es una diferencia de cuadrados o sea que da la primera al cuadrado que es uno menos la segunda al cuadrado que es seno cuadrado esto es de acá esto da coseno cuadrado de teta si o no entonces esto da la raíz de uno menos seno cuadrado de teta es por ahí la cosa va como bien si o no ah no esto es uno menos seno de teta al cuadrado perdón sobre coseno cuadrado de teta esto es uno menos seno de teta sobre coseno de teta y esto es cuanto uno sobre coseno de teta es que eso es la secante de teta menos seno sobre coseno que es la tangente de teta entonces digamos que nosotros logramos simplificar eso que nosotros tenemos ahí lo logramos simplificar de esa forma cierto entonces ahora si nosotros hiciéramos esto esa operación para saber cuanto da eso en t entonces la secante de teta menos la tangente de teta es la secante es uno sobre coseno como que se nos uno menos t cuadrado sobre uno más t cuadrado entonces esto va a ser al revés recíproco uno más t cuadrado sobre uno menos t cuadrado cierto menos dos t uno menos t cuadrado esto cuánto da esto da t cuadrado menos dos t más uno sobre uno menos t cuadrado y esto cuánto da esto da dos números que sumados den menos dos y multiplicados den uno entonces esto da t menos uno al cuadrado cierto y abajo cuánto da da uno menos t por uno más t este cuadrado se va con este de acá y esto simplemente me queda t menos uno sobre t más uno entonces realmente ese es el resultado al que yo tendría que llegar si utilizo la tangente de teta medios como les digo esto puede ser muy obvio cuando uno ya tiene digamos que una práctica con la trigonometría cierto si uno no tiene una práctica con la trigonometría eso es digamos que extremadamente poco intuitivo entonces ahora lo vamos a ver con la tangente de teta medios en donde no importa si uno tiene intuición o no uno llega esa es la ventaja de ese método entonces teníamos la raíz de uno menos seno de teta sobre uno más coseno de teta entonces esto es la raíz de uno menos dos t sobre uno más t cuadrado no no esto no es así esto era uno menos seno de teta sobre uno más coseno de teta fueron las luces ahí que pena sobre uno más seno de teta o sea que esto es la raíz de uno sobre menos uno menos dos t sobre uno más t cuadrado dividido uno más dos t sobre uno más t cuadrado entonces esto es uno más t cuadrado menos dos t sobre uno más t cuadrado dividido uno más t cuadrado más dos t sobre uno más t cuadrado cierto esto se va con esto por la raíz de los extremos si me queda la raíz de t cuadrado menos dos t más uno dividido t cuadrado más dos t arriba es menos uno abajo es más uno menos uno a ver no más uno porque el menos está acá sobre t cuadrado más dos t más uno esto es igual a la raíz de t menos uno al cuadrado sobre la raíz de t más uno al cuadrado entonces saca esa raíz le queda t menos uno sobre t más uno si o no que es en esencia lo que nos había dado ahorita t menos uno sobre t más uno cuando utilizamos pues la trigonometría convencional esto es más fácil porque es necesita ser menos intuitivo el cálculo y cuando uno tiene digamos que una identidad trigonométrica más más robusta para demostrar entonces estas transformaciones de la tangente de tangente son importantes listo entonces digamos ahora 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 como como último paso entonces vamos a ver si nosotros que como podríamos recobrar el seno en la secante de teta menos menos la tangente de teta de acá eso es infinitamente más complicado cierto entonces tenemos que hacer o por lo menos tenemos que tratar de hacer algo ahí y lo que podemos hacer es siempre que nosotros tenemos cosas como por ese estilo entonces t menos uno t más uno entonces uno multiplica numerador y denominador por algo que nos coloque una diferencia de cuadrados en el denominador entonces por lo menos mientras ustedes desarrollan la intuición eso es algo con lo que podían comenzar si nosotros colocamos esto vamos a tener t menos uno al cuadrado sobre uno más uno menos t al cuadrado cierto entonces por ejemplo esa es una forma con la que uno podría comenzar digamos el cálculo si o no entonces esto le da t cuadrado más uno menos dos t sobre uno menos t cuadrado bueno realmente para que esto me dé así como yo lo hice tuve que haberlo hecho de esta forma digamos que me salté unos pasos ahí y eso no es tan bueno digamos al nivel en el que ustedes están hay que hacer las cosas paso a paso esto sería uno menos t sobre uno menos t cierto entonces realmente esa sería la la forma de hacerlo uno menos t por uno menos t entonces daría acá a ver como sería esto entonces este de acá este sería uno menos este sería menos este t menos uno sobre t más uno vamos a hacerlo otra vez vamos a hacerlo de esta forma t menos uno sobre t más uno realmente eso es lo que da el problema por lo tanto esto podría ser menos uno menos t sobre uno más t cierto esto es menos uno menos t sobre uno más t por así como está la cosa entonces para que esto cuadre tendría que multiplicarlo acá a ver t menos uno t menos uno menos dos t ahí me está dando menos la tangente entonces no hay ningún problema pero necesito acá uno más t cuadrado uno menos t cuadrado entonces esto sería uno menos t sobre uno menos t entonces esto es en esencia uno menos t al cuadrado sobre uno menos t al cuadrado cierto entonces que eso es lo que teníamos ahorita y esto es uno menos dos t más t al cuadrado sobre uno menos t al cuadrado y esto es igual a uno más t al cuadrado sobre uno menos t al cuadrado esto es secante de teta menos dos t sobre uno menos t al cuadrado y esto es tangente de teta bueno entonces uno digamos que ahí se puede devolver con las condiciones cierto entonces y podemos volver aquí obtenemos simplemente la secante de teta menos la tangente de teta que es lo que teníamos bueno de aquí partimos nosotros cierto y a esto habíamos llegado la secante de teta más la tangente de teta realmente lo que nosotros obtuvimos fue esto un t al cuadrado menos dos t más uno cierto entonces eso ahí no había digamos que ningún inconveniente y lo hicimos acá devolviéndonos realmente eso es esencialmente lo que teníamos acá bueno este menos de acá este menos de acá lo podemos digamos que esto es un menos uno entonces lo podemos introducir dentro de esto acá y simplemente cambiamos el signo pero pues cambiar el signo no altera el resultado acá entonces desde que esté menos uno vamos decir que menos uno por esto al cuadrado entonces lo podemos introducir ahí bueno entonces pero no altera el resultado bueno entonces eso es un ejemplo que tenemos con la transformación de la tangente de teta medios ahora vamos a hacer otro que es un poquito más elaborado pero entonces nos va a ir digamos que nos va a ir apuntalando a lo que nosotros realmente queremos que es llegar a resolver ecuaciones trigonométricas con este método entonces en este segundo ejemplo lo que vamos a hacer es lo siguiente ¿qué vamos a hacer? vamos a decir que queremos demostrar que uno más seno de teta menos coseno de teta sobre uno más seno de teta más coseno de teta simplemente es igual a tangente de teta medios esto cuando uno tiene experiencia con trigonometría eso tiene mucho sentido desde que uno lo ve esto tiene una forma clásica de tangente de teta medios así como digamos que está ahí escrito pero hay que demostrarlo ¿cierto? entonces una forma de hacer esto es reemplazar inmediatamente las identidades o seno de teta y coseno de teta en términos de identidades de ángulo medio ¿cierto? entonces digamos que la forma más directa es lo que uno debería de pensar en hacer inmediatamente ¿cierto? y vamos a ver que la cosa digamos que no sale tan tan complicada entonces tenemos esta relación trigonométrica esto es entonces uno más dos seno de teta medios coseno de teta medios menos coseno cuadrado de teta medios más seno cuadrado de teta medios ¿cierto? porque eso es menos realmente el coseno del ángulo doble de teta medios esto es uno ¿cierto? esto es uno más dos seno de teta medios coseno de teta medios más coseno cuadrado de teta medios menos seno cuadrado de teta medios entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a reemplazar ese uno por la identidad trigonométrica como seno cuadrado de teta medios más coseno de teta cuadrado de teta medios es uno pues reemplazamos eso entonces ese uno de acá y de acá lo reemplazamos por seno cuadrado de teta medios más coseno cuadrado de teta medios más dos seno de teta medios coseno de teta medios menos coseno cuadrado de teta medios más seno cuadrado de teta medios ¿cierto? entonces por lo menos en el numerador se cancela este de acá con este de acá entonces seguimos denominador entonces reemplazamos este uno de acá por seno cuadrado de teta medios más coseno cuadrado de teta medios le sumamos esta parte de acá que corresponde con el seno de teta o sea más dos seno de teta medios coseno de teta medios más coseno cuadrado de teta medios menos seno cuadrado de teta medios ¿cierto? y se cancela este seno cuadrado de teta medios y este seno cuadrado de teta medios ¿esto qué nos da? nos da dos seno cuadrado de teta medios más venga esto va a quedar acá muy pegado de pronto no se ve bien vámonos para la otra la boca entonces arriba queda dos seno cuadrado de teta medios waste más dos seno de teta medios coseno de teta medios dividido dos coseno cuadrado de teta medios más dos seno de teta medios coseno de teta medios esto es igual, vamos a factorizar arriba 2 seno de teta medios 2 seno de teta medios que multiplica a seno de teta medios más coseno de teta medios abajo vamos a multiplicar a 2 coseno de teta medios que multiplica a coseno de teta medios más seno de teta medios esto se va con esto, este 2 se va con este 2 esto nos queda seno de teta medios sobre coseno de teta medios y esto nos da la tangente de teta medios entonces, a ver, esta es una forma de mostrar eso digamos que esta primera forma que nosotros hemos visto es una forma bastante simplona de hacerlo pero si uno tiene que llegar a una respuesta pues debe llegar de la forma más sencilla posible pero a veces en este tipo de cosas digamos que es bueno uno tratar de aprender a elaborar un poquito como se llegan a los resultados porque la mayoría de las veces y sobre todo en el tema de la electrostática uno no la tiene tan fácil uno tiene que pensar mucho para llegar a algunos resultados ahora en el tema que digamos a nosotros nos concierne es solucionar ecuaciones trigonométricas no nos concierne demostrar identidades trigonométricas solamente de solucionar ecuaciones trigonométricas básicamente uno tiene que utilizar identidades trigonométricas pero en el nivel del curso en el que estamos no tanto pero es bueno aprender a maniobrar entonces vamos a maniobrar esto de otra forma es una forma más compleja pero nos enseña algunos artificios que son útiles para nosotros manipular funciones trigonométricas entonces teníamos uno más seno de teta menos coseno de teta sobre uno más seno de teta más coseno de teta que vamos a hacer acá vale cuidado nosotros vamos a coger vamos a decir que esto es igual a esto mismo uno más seno de teta entre paréntesis menos coseno de teta dividido uno más seno de teta entre paréntesis más coseno de teta acá recuerden cuando uno tiene por ejemplo x menos y sobre x más y multiplique arriba y abajo por x menos y para quitarse esa suma de encima ¿cierto? entonces ¿cómo hacemos eso? lo que vamos a hacer es multiplicar arriba y abajo por el conjugado de alguno de los dos eso no importa uno llega por los dos lados lo que pasa es que por un lado se demora más que por el otro entonces yo les voy a ahorrar ese paso les voy a decir que vamos a multiplicar por uno más seno de teta entre paréntesis más coseno de teta dividido uno más seno de teta entre paréntesis más coseno de teta ¿cierto? ahora noten que arriba tenemos una diferencia de cuadrados entonces ¿qué tenemos arriba? tenemos uno más seno de teta al cuadrado menos coseno cuadrado de teta y abajo ¿qué tenemos? tenemos uno más seno de teta más coseno de teta todo al cuadrado entonces eso es esencialmente lo que nosotros tenemos y ahí vamos a tener que digamos elaborar de alguna forma ¿cierto? entonces y comenzar a cancelar cosas entonces arriba es muy sencillo entonces tenemos uno más dos seno de teta más seno cuadrado de teta menos coseno cuadrado de teta abajo ¿qué tenemos abajo? entonces abajo tenemos el cuadrado del primero que es uno más dos seno de teta más seno cuadrado de teta cuadrado del primero ¿sí o no? más el cuadrado del segundo más coseno cuadrado de teta este y este dan uno entonces ya por ahí comenzamos digamos que a a maniobrar la cosa ¿cierto? ahora más dos veces el producto del primero por el segundo o sea más dos coseno de teta que multiplica a uno más seno de teta entonces eso es lo que tenemos después de hacer ese artificio entonces uno me preguntará bueno pero antes teníamos tres términos arriba y tres términos abajo y ahora terminamos con cuatro términos arriba y uno dos tres cuatro cinco seis términos abajo entonces eso ¿por qué? bueno eso nos va a ayudar a reducir solo en términos de teta sin introducir nada que tenga que ver con teta medios nos va a llegar nos va a ayudar a llegar a una forma en la que tenemos un término arriba y dos abajo y eso es una simplificación ¿cierto? entonces ¿qué hacemos acá? a ver este seno cuadrado menos coseno cuadrado esto es igual a menos coseno de dos teta ¿si o no? entonces eso es una cosa que nosotros pudiéramos hacer ¿si o no? pero resulta que nosotros pudiéramos hacer algo más inteligente para no como estamos en teta ¿para qué nos vamos a ir a dos teta? no nos vayamos a dos teta no nos vayamos a dos teta de todas formas vamos a llegar a una parte interesante porque esto queda uno menos coseno de dos teta y uno menos coseno de dos teta es dos seno cuadrado de teta entonces vamos a llegar a donde tenemos que llegar pero para que ustedes no se confundan no vayan de teta a dos teta sigan en teta ¿cierto? entonces para eso lo que vamos a hacer en vez es este de acá lo vamos a reemplazar por el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta vamos a cancelar coseno cuadrado con coseno cuadrado y nos va a dar dos seno cuadrado de teta que es lo que les dije que daba igual si se iban por el otro lado pero para que no salten a dos teta sigan en teta no salten ni a dos teta ni a tres teta ni nada ¿cierto? entonces ¿qué nos queda abajo? nos queda dos seno cuadrado de teta más dos seno de teta ¿cierto? entonces ¿qué nos va a quedar? perdón arriba nos queda así ¿qué nos queda abajo? no abajo nos queda algo muy simpático entonces nos va a quedar lo siguiente vale cuidado tenemos ese uno naturalmente ahí tenemos un uno vamos a tener otro uno acá este con este da uno ¿cierto? entonces vamos a tener un uno más uno vamos a tener un dos más dos seno de teta entonces vea ahí cogimos uno dos tres términos nos dio un cepillazo y lo convertimos en un término ¿si o no? después más dos seno de teta nos queda más dos coseno de teta más dos coseno de teta seno de teta ¿cierto? entonces digamos que ahí estamos en una medio encrucijada pero de todas formas no nos preocupemos porque vamos a llegar listo entonces ya vamos a mirar a ver que podemos hacer reescribamos esto que obtuvimos acá pero en el otro lado entonces escribamos arriba obtuvimos dos seno cuadrado de teta más dos seno de teta que obtuvimos abajo abajo obtuvimos dos más dos seno de teta más dos coseno de teta dos más dos seno de teta más dos coseno de teta más dos seno de teta coseno de teta entonces tenemos ya no tenemos seis sino que tenemos cuatro términos abajo y ahora tenemos arriba cuatro sino que tenemos dos ahora tenemos menos términos arriba que con los que comenzamos entonces digamos que eso ya es algún avance ahí ¿cierto? entonces ahora vamos a mirar como podemos agrupar términos acá yo podría decir por ejemplo que esto es arriba dos seno de teta que multiplica ¿a quién? a seno de teta más uno abajo tengo dos que multiplica a uno más seno de teta y acá más dos coseno de teta que multiplica a uno más seno de teta que eso es lo que teníamos antes y no que lo expandimos a ver que podíamos sacar entonces abajo podemos factorizar este uno más seno de teta nos queda dos seno de teta por uno más seno de teta sobre dos que multiplica a uno más seno de teta factor de quién ojo acá entonces uno más seno de teta factor de quién tenemos acá entonces el primero simplemente un uno y el segundo es un más coseno ¿cierto? este se va con este y este dos se va con este dos y esto nos queda seno de teta sobre uno más coseno de teta esto es una forma conocida de la tangente de teta medios o sea que ya llegamos pero queremos llegar pues explícitamente entonces en el caso de que no hubiéramos reemplazado los ángulos de teta medios y simplemente llegamos hasta acá eso digamos que esto es un buen ejercicio por lo menos para ejercitar la forma como uno ve la trigonometría ahora lo que debemos hacer es que vamos a ahora sí vamos a reemplazar los ángulos medios acá no es necesario reemplazar ángulos medios para llegar podemos llegar de otras formas a la tangente de teta medios ¿cierto? porque ustedes recuerden que la tangente de teta medios también se puede escribir en términos de senos y cosenos ¿cierto? entonces pero no lo vamos a hacer así simplemente para evitarnos el dolor vamos a reemplazar seno de teta igual a dos senos de teta medios coseno de teta medios dos senos de teta medios coseno de teta medios y abajo vamos a reemplazar bueno esto es un uno más ¿quién es el coseno de teta medios? de teta el coseno de teta es en esencia dos coseno cuadrado de teta medios menos uno ¿cierto? eso lo vimos ahorita se cancela este uno con este menos uno entonces se cancela este dos con este dos y nos queda seno de teta medios coseno de teta medios sobre coseno cuadrado de teta medios o sea que se cancela o sea que se cancela este coseno de teta medios con este cuadrado de acá nos queda seno de teta medios sobre coseno de teta medios y esto nos da tangente de teta medios que es igual a t ¿cierto? entonces ahí volvimos a demostrar que eso nos da la tangente de teta medios ahora cuando va a llegar de acá acá eso fue un paso entonces digamos que de alguna forma si nosotros aprendemos a mantenernos con lo que tenemos en términos de teta hasta donde más podamos después llegar va a ser más fácil ¿cuál es el problema de uno utilizar este método que utilizamos ahorita que en este caso dio tan directo ¿cierto? el problema es cuando uno reemplaza directamente los ángulos dobles si la identidad trigonométrica digamos que no está presupuesta para eso la cosa se enreda terriblemente ¿cierto? entonces es mejor uno en ese orden de ideas aguantar en términos de teta lo más que pueda y ya cuando haya simplificado lo suficiente reemplazar los ángulos medios ¿cierto? entonces eso es otra técnica que hay ahora vamos a mirar a ver qué pasa con la tangente de teta medios ¿cierto? si nosotros simplemente en esa identidad que tenemos ahí llegamos a tangente de teta medios reemplazando entonces recuerden que lo que tenemos entre manos es uno más seno de teta menos coseno de teta sobre uno más seno de teta más coseno de teta y esto lo vamos a evaluar usando seno de teta igual a dos t sobre uno más t cuadrado y coseno de teta igual a uno menos t cuadrado sobre uno más t cuadrado ¿cierto? entonces ahora vamos a reemplazar como ustedes como ustedes pueden ver y es similar al ejemplo anterior cuando nosotros reemplazamos la transformación de teta medios t igual a t tangente de teta medios entonces no tenemos que utilizar tanta intuición sino simplemente hacer simplificaciones algebraicas porque todo sale muy fácil entonces esa es una ventaja entonces tenemos uno más seno de teta que sería dos t sobre uno más t al cuadrado menos uno menos t al cuadrado ¿cierto? sobre uno más t al cuadrado dividido uno más dos t sobre uno más t al cuadrado más uno menos t al cuadrado sobre uno más t al cuadrado entonces ¿qué vamos a hacer acá? cuando tenemos este tipo de casos recuerden multiplicar por uno más t al cuadrado arriba y abajo hay veces que tenemos potencias por ejemplo tenemos uno menos t cuadrado por ejemplo si coseno de teta fuera el cubo tendríamos un tres acá entonces en este caso multiplique todo por uno más t al cubo para cancelar ese cubo de abajo y que las ecuaciones queden lineales por lo menos arriba y abajo ¿cierto? entonces eso es digamos que un punto un punto importante de 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 lo que ustedes van a tener que hacer es simplificar este tipo de cálculos cuando usted multiplica por uno más t al cuadrado arriba y abajo entonces le queda arriba le queda uno más t al cuadrado multiplicado por este de acá si usted multiplica uno más t al cuadrado por este de acá se le cancela el uno más t al cuadrado y le queda más dos t y si multiplica uno más t al cuadrado por este de acá se le va a cancelar el uno más t al cuadrado con el uno más t al cuadrado en el denominador y le va a quedar menos uno menos t al cuadrado ¿cierto? sobre algo parecido uno más t al cuadrado más dos t más uno menos t al cuadrado ¿cierto? entonces digamos que esto aquí toma una forma que es bastante simple porque en el denominador se cancela el t al cuadrado con el t al cuadrado arriba ¿cómo queda? este uno se cancela con este menos uno ¿sí o no? queda t al cuadrado más dos t más t al cuadrado o sea que arriba queda dos t al cuadrado más dos t y abajo ¿qué queda? queda dos t más dos ¿cierto? y vea los pasos que nos tocó que hacer prácticamente no nos tocó que hacer nada ¿cierto? entonces ya con esto queda dos t al cuadrado más dos t sobre dos t más dos ¿cierto? entonces factorizamos dos t arriba que multiplica a t más uno dividido dos que multiplica a t más uno ¿cierto? se cancela este con este este dos con este dos y esto queda igual a t que es tangente de teta medios o sea esto es así es supremamente sencillo realmente eso es lo que uno tiene que hacer con la transformación de la tangente de teta medios lo que acabamos de hacer acá ahora ¿por qué? ¿por qué es importante esto en la electrostática? a veces nosotros queremos hallar unos ángulos para que las cargas estén en equilibrio recuerde que nosotros comenzamos de esto en clase y entonces pensamos bueno ¿cómo hacemos para equilibrar un sistema de cargas? ah colocamos una carga a la izquierda positiva una carga a la derecha negativa bueno ahí teníamos unas posibilidades a veces tenemos que hallar ángulos a las cuales se encuentran cargas para hallar una condición de equilibrio es decir para hallar que la suma de las fuerzas en X y la suma de las fuerzas en Y sean 0 la suma de las fuerzas netas es decir todas las fuerzas ¿cierto? entonces en esos casos cuando tenemos que hallar ángulos de ese tipo de problemas sale una ecuación trigonométrica cuando sale una ecuación trigonométrica entonces lo que nosotros debemos de hacer es solucionarla hay veces que nos salen ecuaciones trigonométricas simples como unas que vamos a ver a continuación y hay otras veces que serán ecuaciones trigonométricas que son bastante complejas y hay que elaborar mucho entonces en este video lastimosamente yo pensé que íbamos a alcanzar no alcanzamos pero por lo menos alcanzamos a ver la tangente de eta medios pero ya inmediatamente les grabo un video con la solución de algunas les voy a enseñar a solucionar ecuaciones trigonométricas simples me imagino que ustedes saben pero les voy a enseñar igual les voy a recordar como se soluciona ecuaciones trigonométricas simples pero lo más importante les voy a enseñar como se soluciona una ecuación trigonométrica usando la transformación de la tangente de eta medios entonces nos vemos en el próximo video ¡Gracias!